Muchas gracias a Bakins por ser parte de este gran show hecho para todos ustedes. Estos son algunos de los mejores momentos que compartimos juntos. Ah, ah, sí me encanta este look. Ah, ah, yo vivo en el pasado y no está bien, está bueno y no está bien. Flashback, esos tiempos que nada pesaba, mi deseo, tu sueño y el alba, un instante desierto que viene y va, que viene y va. Flashback Flashback Flashback